Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi cocina, Cocinando con Zayda. Hoy vamos a hacer algo riquísimo, bien típico de allá de Puerto Rico y parte del Caribe. Vamos a hacer unos pasteles de arroz, son riquísimos, yo me acuerdo a mi papá le gustaba mucho, mi mamá siempre le hacía, pasteles de arroz, se hace con arroz y la carne, la misma que usamos para los pasteles, son riquísimos y son facilitos de hacer. Vamos a pasar ahora a enseñarles los ingredientes y todo el procedimiento. Ok mi gente, estos son los ingredientes, aquí yo tengo dos tazas de arroz en agua con una cucharada de sal, esto yo lo puse anoche porque es bueno que dejemos el arroz durante la noche o bastantes horas para que ablande un poco. Anoche lo puse en agua, en la cantidad que yo voy a hacer, dos tazas de arroz y le eché una cucharada de sal y lo dejé ahí. Tenemos aquí el cordón que es para amarrarlo, tengo aquí mis hojas de plátano y el papel. Este papel se consigue en el supermercado, uno nos pide papel para pasteles y lo tienen ahí. Estos son los ingredientes y la carne que la verdad la estoy guisando, tengo un video que hice para la carne, para preparar pasteles o alcapurria, pueden buscar el link y ahí se consigue. Ok, lo que vamos a hacer primero, voy a colar el arroz para que vaya escurriendo. Ok, no sé si le mencione el achiote, también estoy usando achiote porque es para el colorcito. Voy a poner a colar el arroz aquí. Ok, para que vaya, verdad, botando toda esta agua, escurriéndose bien, para entonces seguir con el procedimiento. Lo vamos a dejar aquí escurriendo, entonces regresamos para hacer la preparación de los pasteles. Ok, ok, mi gente, lo que el arroz escurre, lo que voy a hacer es darle un poquito de caliente a las hojas, lo que se llama amartiguarlas, para que sean más fáciles de manejar. Yo lo hago aquí en el fuego. Cuando yo me criaba, pues mi mamá hacía lo que llaman un fogón, y yo me acuerdo que eran muchas y nos turneaban, unas hacían las hojas, otras guayaban, otras preparaban la carne y todas trabajábamos. Ok, y siempre me acuerdo de las hojas, que había que mastiguarlas. Y para eso hacía mi papá el fogón, porque en esos tiempos, ¿verdad?, se hacían muchos pasteles. Que la gente hacía, hoy en día uno hace una o dos docenas, pero en aquel tiempo se hacía mucho para repartirle a todo el barrio, a toda la familia. Pues voy a seguir martiguando las hojas, entonces venimos para seguir con el procedimiento. Ok. También quiero enseñarles, déjame apagar un momentito, la carne. Que ahorita le hablé de la carne, que la estaba guisando, la carne está ahí. Miren qué bonita se ve, ¿se ve bien? Ok. Entonces ya vamos ahora a seguir, terminamos las hojas y empezamos a formar los pasteles de arroz. Ok, mi gente, terminamos de martiguar las hojas. Y es bueno pasarles un trapito, aunque ya se lavaron, pero le pasamos el pañito así. Para que, miren, seccionando que estén bien limpias y secas. Ok. Entonces vamos a seguir con el otro paso que viene preparando el arroz. Ok. Seguimos por aquí. Este, también vamos a cortar el papel. El papel, el papel viene en una hoja larga. Yo siempre la corto por la mitad. Y no es cosa. Ahí tenemos el papel. Y entonces lo que hacemos es que le ponemos un pedacito de hoja y ahí seguimos. Pero vamos a seguir por aquí con el arroz. Que ya escurrió bastante. Y como les dije, lo puse desde anoche el agua de sal. El agua que lo cubriera bastante. Ok. Aquí tengo el achiote. Le voy a echar un poquito del achiote para el colorcito. Y la única grasa que va a tener. Vamos ahí yendo poco a poco. Hasta ponerlo bien, ¿verdad? El colorcito que uno quiere. Tengo en un video anterior. Tengo como sacar achiote. El achiote, ¿verdad? De grano. Yo lo compro en grano. Y lo saco así en líquido con aceite. El aceite, ¿verdad? Que usted prefiera. Que usted use en su casa. Lo saca. Ok. Ahí está. Miren que lindo se ve. Bien coloradito. Como decimos nosotros. Coloradito. Ok. Y no creo que necesiten más. Vamos a deshacernos de esto por ahora. Ok. Entonces vamos manos a la obra. Las hojas están un poquito pegadas. Ok. Vamos a poner una hoja. Le vamos a poner un pedacito de... De hoja de plátano. Así. Y este arroz. El pastel de arroz no se hace muy grande. Porque después dice que el arroz crece. Y este... Y este... Después se puede, ¿verdad? Se... Como digo yo, se explota. El arroz que están lo meneando. Porque como es achiote. Que le eché. Para que siga cogiendo sus colositos. Vamos a poner una... Cucharada de estas. Así. Más o menos medianas. De grande. Ok. Vamos a echarle un poquito de carne. Esta carne está riquísima. Con su sofrito. También tengo un canal. De mi sofrito. Que pueden buscar. Yo hago el sofrito y lo guardo. Y yo acostumbro echarle... Esto es opcional. Garbanzo. Acostumbro echarle garbanzo. Es lo único que le he hecho. Pero es opcional. No a todo el mundo le gusta el garbanzo. Ok. Ya está ahí. Vamos a echarle un poquito de arroz por encima. No mucho. Una cosita de enapar. Ok. Así lo hacemos. Lo doblamos. Y ya aquí está listo mi primer pastel de arroz. Voy a hacer uno más. Para que lo vean bien. Entonces más tarde les enseño este... Cómo amarrarlo. Ok. Ahí está mi pastelito de arroz. Un segundo pastelito. Ok. Le echamos otra vez un poquito de carne. Más o menos, ¿verdad? Para que no... No... Como decimos allá... No queden ciegos. Ok. Y le echo su garbanzo. Y el mismo procedimiento. Ok. Vamos a seguir así hasta que lo haga todo. Entonces vengo para... Este... Para que vean en la forma de... De amarrar el pastel. Que el pastel se amarra solo. No como los de masa que se... Enyunca. Porque como es arroz. Ok. Vamos a seguir haciendo entonces. Cuando termine el regreso... Le enseño... Cómo... Cómo amarrarlo. Ok. Bien. Aquí vamos ahora a amarrar los pasteles. Y lo que hacemos es... Le vamos a dar esta vueltita así. Lo volteamos. Y aquí le damos otra vuelta. Ok. Y aquí lo... Un poquito apretadito. Puede ser no tan apretado. Puede ser que esto es arroz. Y el arroz crece. Yo... Dos tazas de arroz... Que puse en agua. Me salieron 12 pasteles. Más o menos. De este... De este grande. ¿Verdad? Como le dije antes. No podemos hacerlo muy grande. Porque... El arroz crece y se nos... Se nos... Este... Explota. Ok. Aquí seguimos. Ok. Le damos una volteadita. Y aquí lo vamos a apretar. Ok. Y esto... Como si no están frizados... Los podemos meter al freezer y eso dura un montón. Pero si los vamos a hacer ahora... Eh... Con media hora... Que estén hirviendo. Media hora y 45 minutos más o menos. Ya los pasteles van a estar. Si están frizados, pues los dejamos como... Una hora y 15 minutos. Para que el arroz se cocine bien. Acuérdense que el arroz está crudo. Ok. Pues yo voy a hervir uno. Les voy a dejar... Les voy a enseñar el resultado. Más tardecito. Así que así seguimos amarrando y los terminamos todos. Ok, mi gente. Aquí tengo el agua hirviendo. Le voy a echar una cucharada de sal. Bueno, como les digo que está muy generoso en la sal. Porque como están envueltos en papel, tienen que ver, ¿verdad? Chupar bastante la sal. Más o menos que nos cubra los pasteles. Aquí lo voy a echar. Y le vamos a poner una tapita. Este... Le voy a dar 45 minutos. Porque a mí me gusta, ¿verdad? Que no quede un poquito granosito. Si a usted le gusta más cocinado. 45 a 50 minutos más o menos. Pero no les recomiendo más. So, le voy a dar 45 minutos. Entonces, vamos a ver el resultado. Ok, mi gente. Ya pasaron mis 45 minutos. Y... Como pueden ver, vamos a sacarlos de aquí. Ok. Entonces, vamos a pasar a servirlo. Para que vean, ¿verdad? Cuando lo estoy abriendo. Entonces, vamos a pasar a servirlo. Ok. Vamos a cortarlo por aquí. Ok. Voy a darle una cortadita aquí para sacarle un poquito el agua. ¿Verdad? Siempre le entra un poquito de agua. Ok. Y lo vamos a sacar aquí. Wow. Miren qué bonito se ve. Vamos a cortar. Vamos a sacar el otro. Ok. Ok. Vamos a darle aquí para que me soltere. ¿Verdad? Como les dije. Ok. Ok. Y lo vamos a seguir desenvolviendo. Y lo vamos a ponerlo ahí. Ok. Ok. Vamos a pasar entonces para hacerle su... La presentación. Ok, mi gente. Hemos llegado al final. Como pueden apreciar. Miren qué bonito se ve el pastel y de seguro que está delicioso. Pues yo espero que les haya gustado esta receta. Deme un like. Deme un comentario. Como siempre les digo. Los comentarios son bien apreciados. Bienvenidos. Suscríbanse a mi canal y recuerden, como siempre yo les digo, que el amor empieza con la cocina. Ok. Ok. Bien. Recetas. Deme un like. Gracias por ver el video.